Bien, entonces comenzamos con esta sesión post clausura, les puede llamar la atención que haya una sesión después de la clausura, pero esta sesión estaba pensada que fuera en otro momento, una vez que fuera la transición y primero pensamos, vamos a ponerla en viernes ya que tengamos la certidumbre que la transición de la supervisión de las funciones de IANA esté totalmente definido y claro, pero después nos topamos con la sorpresa de la política interna estadounidense y la incertidumbre que se ha generado en torno a la transición nos requirió llevar esta sesión a lo más tarde posible a ver si podíamos tener algo de certeza. Bueno, pues aún no tenemos certeza de que la transición de la supervisión de las funciones de IANA se realice y justamente en estos momentos hay una audiencia en uno de los procesos que se ha llevado a cabo por el proceso de transición y que esperamos quizá haya concluido, por ahí me hacen una señal si concluye y si hay buenas noticias o no. Por lo tanto, decidimos llevar a cabo este video de todas formas como una celebración del trabajo que hemos hecho en la comunidad para que esta transición sea un éxito, pues la comunidad ha trabajado de manera intensa durante dos años y medio para que esta transición suceda y mucho de este trabajo ha sido voluntario por parte de la comunidad, obviamente también mucho trabajo por parte del staff de los RIRs y queremos hacer estos pequeños videos como reconocimiento a ese trabajo. Hace 18 años, hoy justamente se creó ICANN y entre una de sus funciones era llevar a cabo las funciones de IANA a través de un contrato con el gobierno de Estados Unidos. Ellos eran quienes tenían este rol y habían pasado ya 15 años cuando nos habíamos casi resignado que estas funciones iban a seguir bajo la supervisión del gobierno de Estados Unidos. Meses más tarde, con toda la política de las revelaciones de Snowden y sobre todo con la política que se daba en torno a la gobernanza de Internet, empezó a cambiar el entorno y el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Comercio, anunció su interés de dejar esta supervisión en manos de la comunidad multi-stakeholder, no entidades gubernamentales sino la comunidad multi-stakeholder, lo cual era un paso relevante. Pero como fue percibido hace dos años y medio este anuncio, como se apoyaba en las diversas comunidades y es lo que queremos presentar un poco de esto. En esta reunión de Costa Rica, estamos prácticamente en el final de un largo proceso que comenzó en 1998, cuando la ICANN fue creada para asumir la función IANA también y que después fue, de alguna forma, aprotelado por varios años porque surgió un contrato entre el Departamento de Comercio y la función IANA en el que el Departamento de Comercio hacía supervisión de la manutención de la raíz. Para nosotros, la ICANNIC siempre fue un tema de suma importancia. Luego de la reunión convocada por el gobierno de Brasil de múltiples partes interesadas a nivel mundial o net mundial, como se la llamó, nuestras esperanzas de que se llegara a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos sobre la transición de IANA se fueron acrecentando. Sabíamos que no era un tema fácil y que las opiniones no eran unánimes. Los gobiernos de Irán, China, Rusia e India no estaban conformes con la resolución emanada del net mundial. Esto es algo que hemos esperado de suceder desde 1998, desde el gobierno de Estados Unidos que propuso la nueva organización de la organización de la organización de IANA. Primero, el gobierno de América Latina y el Caribe han recibido con muy buenos ojos los anuncios en plural que ha hecho la administración de los Estados Unidos, la NTIA, respecto de finalizar o dar por finalizado el contrato que esta mantenía con el ICAN. El primero de ellos, digamos el inicio del proceso, donde muestran su voluntad a dejar este contrato, a terminar el contrato y en donde se inicia todo un proceso por parte de las distintas comunidades para presentar una propuesta. Una vez que superamos la sorpresa inicial de este anuncio del gobierno de los Estados Unidos por dejar en manos de la comunidad multistakeholder un rol tan significativo, había la necesidad de ponernos a trabajar. Y en las tres diferentes comunidades se estableció un proceso y en la comunidad de números había que definir cómo es que íbamos a hacer este trabajo. Y la definición más relevante fue que decidimos que primero iba a haber una instancia regional, es decir, primero queríamos recoger las ideas dentro de cada una de las cinco comunidades. From the moment the U.S. government announced it was willing to transition the stewardship over the numbers portion of the IANA functions to the internet numbers community, the five RIRs have worked together to make sure that this could happen. The overall planning process was led by the IANA Stewardship Transition Coordination Group, or the ICG. And in the numbers community, we formed the consolidated RIR, IANA Stewardship Planning Team, or the CRISP team as it's fondly called. The CRISP team worked on open mailing lists with the internet numbers community to come up with our portion of the overall transition proposal. The number community was uniquely positioned to respond to this challenge. We have well-established bottom-up processes and structures and a very long-standing history of good close community cooperation. This meant that we were quick to organize ourselves and participate effectively in this quite long and rather complex process. During 2014, all the RIRs held various community discussions about how the IANA Oversight Transition should be handled. There was general agreement that ICANN was doing a good job and that any changes should be kept small. Towards the end of 2014, the RIRs set up the CRISP team, the consolidated RIR-IANA Stewardship Proposal Team, to produce a written document describing how the transition should be handled from the RIRs perspective. A small group, formed by Jorge Villa, of Cuba, Esteban Escano, of Argentina, and this servidor, of El Salvador, nos encomendaron la tarea de coordinar la consulta pública que se iba a hacer a la comunidad de la CNIC. Para hacer esta tarea, comenzamos con una lista de correos en donde se recibieron algunos insumos refiriéndose a qué debíamos hacer, qué debíamos contemplar para este propuesto cambio de la supervisión de funciones de IANA en lo que a números de direcciones IP y números de sistemas autónomos refiere. Partíamos del hecho de que estamos hablando sólo de las funciones que realiza IANA, no así de la elaboración de políticas públicas, que eso le queda a cada registro de internet, ni tampoco la operación misma que llevamos a cabo en la CNIC o en cualquiera de los otros cuatro registros de internet. Después de este proceso regional en cada uno de los cinco RIRs, había necesidad de integrar todas esas discusiones en una sola propuesta de la comunidad de números. Fue así como el CRISP trabajó de manera incansable en un proceso que se llevó a cabo entre diciembre y enero del 2014 y 2015, y que llegó a la conclusión con una propuesta integrada de las cinco regiones que conforman la comunidad de números. El principal desafío de la CRISP team era, obviamente, de representar la comunidad de números correctamente. Pero lo que también lo hizo muy difícil fue que tuvimos muy poco tiempo en hacer eso. El gobierno de la U.S. anunció la transición en March 2014. After that the RIRs consulted with the community through its meetings and the CRISP team was only put together at the end of November 2014. And then we only had two months until the end of January 2015 to put together a proposal. So it was a very intense period of time to do this. And keeping in mind that we were representing five very diverse communities globally, and not only did we have to agree on some very fundamental principles, we had to craft text that resulted in a proposal for the community to endorse. We were actually the only community which went through the regional process having discussions at each of the RIR communities before consolidating into a single global proposal. And, of course, the LACANET Committee made a great contribution by proposing the idea of the review committee. And, despite this, we were extremely well coordinated, consistent, and worked in pragmatic manner. A lot of effort, really, with a range of conference calls and hours of reaction to the proposal, we had to do with a conjunto proposal, to ensure that it came out of all regions, of the five regions that conforms the community of numbers, to be able to present it. And, well, from the point of view of the content of that proposal, the truth is that the region of Latin America and the Caribbean could propose the conformance of a review committee that came out of our public meeting in October of 2014. The conclusion of the work of CRISPR arrojated a series of principles that would have to be considered by the staff of the five registrations in the negotiation of the contract that would be in the new relationship with the operator of the functions of IANA, iCAN. And it calls for changing the arrangements by which oversight of the numbers portion is performed. It really builds on some very fundamental principles that the number community have developed over the last 20 years or so, building bottom-up, accountable, transparent, decision-making processes, open, inclusive communities. And without that, we wouldn't have been able to put forward a proposal that put such trust in the RIRs. And, of course, also the other part was that once we had completed our proposal, we had to talk to the other parties that were involved, ICANN, the Names Community, and the Protocol Community. Como todos sabemos, todas estas organizaciones dependen significativamente de los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, y definitivamente la nueva estructura que iba a desempeñar estas funciones tendría que tener elementos adicionales tendría que tener elementos adicionales de rendición de cuentas que fueran acorde con las nuevas responsabilidades. Así se definió una estructura de discusión llamada el CCWG Workstream 1, que es la parte donde se iban a discutir las mejoras que se tenían que aplicar a ICANN previos a la transición. El Grupo de Trabajo sobre Mejoras de Responsabilidad de ICANN, conocido por sus siglas en inglés como CCWG Accountability o simplemente CCWG, tenía la misión de evaluar todos los mecanismos de responsabilidad existentes en ICANN y a partir de ahí elaborar las propuestas de modificación que se requirieran para garantizar la correcta implementación de las propuestas de las comunidades de números, protocolos y en particular de nombres de dominio con la cual este trabajo tenía un carácter vinculante. Para poder complementar el tiempo requerido, este trabajo se decidió de manera priorizada analizar los aspectos relacionados con la transición. Los mecanismos de trabajo habituales de este grupo fueron dos, las listas de correo por donde circularon más de 13.000 mensajes durante el proceso del área de trabajo 1 y las reuniones, ya sea online o presenciales, que llegaron a un total de 220. Para poder garantizar toda esta logística, contamos de manera estable con personas del staff de ICANN designadas a esta tarea. Adicionalmente, contamos con asesoría legal externa especializada en las leyes de California, porque no olvidemos que ICANN se inscribe como Corporación Sin Furies de Lucro en el estado de California. Con esto, nosotros habíamos definido que nuestros mecanismos de contabilidad o de rendición de cuentas no iban a ser parte de este proceso Workstream 1, sino que iban a estar establecidos en nuestro contrato, en la relación contractual que estaríamos firmando con ICANN una vez que negociáramos ese contrato. ¿Pero qué elementos introducía ese nuevo contrato? ¿Cambiaría la relación con los registros regionales? Así que la pregunta es, ¿verdad de cambios de servicios a la comunidad de Numbas? Y simplemente dije, no. Es importante que el servicio que recibimos de Ayana a la comunidad de Numbas, en la comunidad de Numbas, en la comunidad de Numbas, es un proceso muy alto y un proceso clero. Así que, para nosotros, hay muy poco que queremos cambiar. Este es el final de una fase, y es el final de otra fase. En esta nueva fase, tenemos los tres comunidades de la Numbas, Numbas y Protogoles, todos los responsables de la Numbas, todos los responsables de la Numbas. Así que, por ejemplo, en el caso de la Numbas comunidad, tenemos un nuevo contrato con ICANN para la proporción de Ayana servicios. Tenemos un proceso de revisión para hacer que los servicios sean entregados a la expectación. Tenemos nuevos mecanismos para las RARs. Y, por supuesto, tenemos el existing address policy proceso por el cual el comunidad decide sobre el addressing policies. Así que, todos estos procesos están en lugar ahora, y van a ser para muchos años. Y, por supuesto, tenemos que seguir mejorando. Y, como organizaciones responsables, tenemos que demostrar que podemos mantener la responsabilidad que hemos asumido con la transición de Ayana. Los RARs también tienen otra relación con ICANN en manejarse de desarrollo de la política global. Y no cambios están siendo realizados por eso en todo. Parecía que todo estaba listo, pero había una condición en estos contratos, en estos procesos, que establecía que solamente iban a ser válidos una vez que el contrato con ICANN y el gobierno de Estados Unidos expirara. Y este tenía una fecha establecida, el 30 de septiembre de 2016. Y solamente si ese contrato expiraba, todo el proceso que habíamos definido durante dos años y medio, durante 30 meses, habría valido la pena. Luego ha habido otro anuncio en donde la NTI ya confirma que la propuesta cumple con los requisitos que se habían establecido a tal efecto. Y, finalmente, uno más reciente, en donde la NTI ya ha revisado ahora la propuesta y los avances de implementación por parte de ICANN. Y también ha visto su beneplácito y ha anunciado que se pueda concluir con este contrato el primero de octubre. Bueno, creo que después de 18 años de trabajo, desde la primera reunión en Washington, haber recibido con alegría esta noticia del gobierno de Estados Unidos, que acepta la propuesta enviada por la comunidad sobre la transición de las funciones y que reconoce que el modelo mantiene la estabilidad, la seguridad y la resiliencia de Internet. Y que no le dará a ninguna organización liderada por gobiernos, sino que a la comunidad en general, en este modelo de múltiples partes interesadas, es realmente importante y grato entender que el trabajo que hemos realizado durante todos estos años avance de la manera planificada. Entonces, no solamente era que llegara la fecha y que expirara el contrato entre ICANN y el gobierno de Estados Unidos, sino que, además, la NTI aprobara la propuesta multi-stakeholder con todos los elementos y requerimientos que había establecido. La NTI se había manifestado ya a favor de esa propuesta, por lo tanto, quedaba solamente de esperar. Y en este tiempo de espera nos preguntábamos qué beneficios trajo todo este proceso, más allá de la transferencia de funciones, qué beneficios tenemos para la comunidad de Internet y para la comunidad de números en particular. El elemento más fundamental de la propuesta mecanismos es que la seguridad de la IANA es ahora en las manos de las comunidades operacionales que han sido y todavía están responsables por los tres de los recursos gestionados por la IANA. Creo que esto refleja la realidad de la operación de la IANA y las comunidades que tienen la experiencia y acompañan la open y inclusiva participación ahora están responsables por la IANA. Otra key elemento de la propuesta mecanismos, por supuesto, es que la IANA es ahora consistente con la open y global nature de la Internet, no dependiendo a un particular gobierno o un particular país. Esto es muy importante como un ambiente alrededor de los recursos recursos críticos que son recursos comunes globales que no dependen a nadie. Lo importante es que con la transición de la seguridad no existe ningún gobierno que tiene un papel especial en la funcionamiento de la IANA o la gestión de sus recursos. Y, por suerte y por suerte, estamos terminando este proceso y tendremos una nueva situación en que no hay un gobierno específico que tenga una función de supervisión. Esto ahora estará de vuelta a las manos de la comunidad multisectorial con todos podiendo acompañar lo que está siendo hecho en la área de manutención de la raíz de la Internet, que es una herramienta fundamental para mantener la Internet única y para mantener todos los nuestros dominios funcionando adecuadamente. Hay un nuevo contrato, o SLA, que formaliza la relación de servicio que la ICANN tiene con los RIR. Hay un nuevo comité de revisión para monitorear la performance y espero que el comité de revisión producirá reportes regular diciendo que todo está bien. Y un elemento adicional que se reforzó en todos estos procesos es el modelo bajo el cual funcionan primordialmente nuestra comunidad, que es el modelo multistakeholder. Si bien nosotros no establecemos etiquetas para los diversos grupos que participan en nuestro proceso de definición de políticas, la participación es abierta. Y definitivamente este proceso de definición de la propuesta de la comunidad de números se realizó siguiendo esa misma dinámica, esa misma filosofía de una participación abierta. También se ha demostrado que a través de un proceso de múltiples partes interesadas o multistakeholder es posible llegar a resultados muy positivos como lo fue la propuesta, que adicionalmente mejora las condiciones de responsabilidad y rendición de cuentas del ICANN. Por lo tanto, en términos de la acción del ICANN de la comunidad de RIR, creo que hemos realmente demostrado que hemos podido trabajar juntos y coordinar juntos y coordinar juntos como una única comunidad global. A pesar de tener cinco comunidades regionales de RIR, podemos trabajar juntos y coordinar y compartir un fuerte espíritu común. Espero que podamos utilizar esta experiencia si enfrentamos algún desafío en el futuro, que debemos de trabajar juntos como una única comunidad global de números de internet global. Este trabajo demuestra de manera fehaciente la validez del paradigma de múltiples partes interesadas que defiende la comunidad de internet. Con esto llegamos a 30 meses de trabajo, miles de horas involucradas de empleados, colaboradores, voluntarios dedicadas a esta transición. Miles de correos, miles de reuniones telefónicas, bueno no miles, cientos de reuniones telefónicas, discusiones interminables y a unos minutos de la transición estábamos a la expectativa de qué podría pasar y justamente hace 10 minutos nos confirman que el último proceso, el último obstáculo que estaba entre la transición y la no transición se acaba de resolver y estamos listos para la transición. En conclusión, les podemos decir que el objetivo de la NUMBERS y la NUMBERS de 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 la NUMBERS que estábamos presentando este video llega a su fin este proceso de transición no me queda nada más que agradecerles por todo su esfuerzo por toda su paciencia en estas reuniones hablando de la transición hablando de estos temas y como decía Paul Wilson esperemos que podamos dedicar más tiempo a los procesos que dan valor a nuestra comunidad y los invito a todos a festejar y a celebrar por este proceso culminado muchas gracias